ingresaron a robar delincuentes a una escuela de Jorge Washington, allí en Posito, sino que también provocaron graves daños a esta institución, institución que está formada por módulos, módulos que se entregaron en un momento por el terremoto, la escuela sufrió muchos daños, se hicieron justamente estos módulos para que puedan continuar justamente con las clases. Mirá, acá estamos viendo las imágenes, chicos, de cómo se dio este robo, esta actitud vandálica, en realidad, de estos delincuentes que no solamente ingresaron a robar, sino también rompieron ahí los aires, los baños. La verdad es que hay una mucha tristeza por parte de los docentes, también de las familias y los alumnos, porque esta escuela en este momento está sin clase. Esto sucedió el domingo por la madrugada, en realidad sábado en la madrugada, domingo temprano y lamentablemente este es el segundo robo que sufre ya la institución. Y la vamos a escuchar a su subdirectora, estamos hablando de Ana Escuela, que esto comentaba sobre esta situación que se vivió allí en Escuela Jorge Washington. Ingresaron en el transcurso de la madrugada, cometieron verdaderos actos de vandalismo, rompieron las mochilas de los baños, destruyeron todas las luminarias, cortaron los cables que unen la bomba a la cisterna de los tanques, ingresaron por una tela de alambre, la cortaron, dañaron los bebederos, o sea, han hecho verdaderos, movieron los motores de los aires acondicionados, enojo y un ensañamiento con la institución que no tiene una explicación ni sentido común. Y hoy se ve suspendido el ciclo lectivo, perdón, el dictado de las clases por toda esta situación. Y en el transcurso de anoche volvieron a ingresar otra vez, se terminaron de llevar los inoloros, y cuando uno hace aviso del 911, se hace presente, que es un móvil de Comando Sur, y luego vienen unos motoristas de la base de Teresa de Calcuta. Y esa es la imagen triste que a mí me provoca realmente un dolor terrible, porque mientras yo tengo la voz hasta quebrada de la situación que nos toca pasar, esa gente vino, eran más de 10 policías, en tono de festivo, sumando a los abrazos, a los besos. Ninguno de ellos se dirigió hacia lo que es las zonas afectadas, hicieron un acta, labraron un acta donde está mal redactado, donde no consta un elemento encontrado, que fue una pinta con la cual removieron los inodoros. Además, llegó policía científica después que el agente del ministerio que venía a hacer las reparaciones pertinentes, para mañana tratar de tener las clases con normalidad, si se puede decir. Y obviamente arreglaron los motores, y la policía científica vino a levantar huellas y vino a hacer el rastreo, pero primero llegó la gente del ministerio.